Hola a todos, soy TheMas6Basket, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que realmente bien, la NBA nos sigue sorprendiendo de una manera bien intensa. Hablaremos del All-Star Game, de las curiosidades que han sucedido y obviamente del mercado y también de las últimas noticias que afectan directamente a esta recta final de temporada regular antes del inicio de los play-offs, antes del inicio de esa lucha por el campeonato. Antes del partido, LeBron James y Giannis Antetokounmpo, los dos capitanes, crearon sus equipos a través del draft del All-Star. El primer pick de Giannis fue Damian Lillard, primero eligieron los suplentes, una cosa que sorprendió teniendo en cuenta que por ahí estaba su compañero de equipo, Drew Holiday, y LeBron se sorprendió. Dijo, ¿pero qué estás haciendo? Pensaba que ibas a elegir al amigo Holiday, ¿eh? Me has quitado a Lillard. Y por la parte de LeBron James, su primera elección de suplentes fue la estrella de Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards. Aumentó ya la especulación, la gente decía, madre mía, Anthony Edwards es un futuro miembro de los Lakers, o por lo contrario, que LeBron James una vez abandone el equipo, Angelino fichará por Minnesota. A Edwards le preguntaron también si decidirá participar o no en el concurso de mates, ya sabéis que es un jugador con una tremenda capacidad atlética, nos ha regalado grandes y grandes mates, y sin ninguna duda que sería un fichajazo tremendo que nos haría a todos poner la televisión y estar bien atentos a primera fila, pues lamentablemente Anthony Edwards dijo que no. A mí lo que me gusta es machacar sobre los jugadores en los partidos por lo que déjate de concursos de mates. Por favor, Anthony Edwards, recapacita, piénsatelo bien. Nos tienes que dar ese shock y además, en teoría, parece ser que el próximo año participará Zion Williamson y McClung también quiere defender su título. Tú imagínate, McClung, Zion Williamson, Anthony Edwards, y me da igual ya el cuarto, únicamente con esos tres miembros podemos tener uno de los mejores concursos de toda la historia. Y volviendo al draft del All-Star, nos regaló varios momentos graciosos e interesantes, LeBron James eligió a Kyrie Irving, ambos estaban muy contentos, abrazos, alegría, sonrisa, y por ahí de fondo teníamos a un Luka Doncic mirando por detrás en plan serio, en plan ay, 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 que LeBron James me va a quitar a la estrella que acabamos de conseguir, eso no puede ser. Y es que antes también de esa elección, cuando los dos jugadores, LeBron James y Kyrie Irving coincidieron en el vestuario, también mostraron ahí una gran alegría, grande sentimiento recordando tiempos pasados. Y, buf, LeBron James sigue metiendo presión para que Kyrie Irving se convierta en un jugador de los Lakers. La verdad es que estará muy y muy interesante el futuro de Irving, vamos a ver qué acabará pasando en este próximo verano. Otro momento a destacar, Giannis la lió bastante, eligió a Jamoran cuando tenía que elegir a los suplentes, y él ya estaba pensando en Jamoran, no quería que James se lo quitara. Toda la gente se empezó a reír, la cara de Giannis era un poema, no sabíamos en qué estaba pensando, únicamente Jamoran, Jamoran, déjate de suplentes. Y luego, Nikola Jokic no quería ser elegido como último titular, y antes de que LeBron dijera nada, Jokic se levantó y fue hacia él. Por lo que Lauri Marconen fue elegido como último titular, aunque Nikola Jokic luego reconoció que él pensaba que era el último, por eso ya se había levantado, que no era consciente de que todavía quedaba Lauri Marconen, y que en ningún momento quería que eso fuera visto como una falta de respeto hacia el jugador finlandés. ¿Estará triste Nikola Jokic, un dos veces MVP de la NBA, que va camino de ser un tres veces MVP, de haber sido seleccionado en esas últimas posiciones? Pues parece ser que no. Atentos a lo que dijo la estrella de Denver, yo tampoco me elegiría, no estoy hecho para este partido. Me encanta, imagínate no ser fan de Jokic, es imposible. Y bueno, en esta imagen tenéis los dos equipos finales, Giannis esta vez lo hizo un poco mejor que en otras ediciones, crió una plantilla bien y bien potente, y de hecho su equipo ganó y provocó la primera derrota de LeBron James en el All-Star desde que hay este nuevo formato. Anteto estaba súper contento una vez el partido finalizó, no se lo podía creer, se abrazó con LeBron y le dijo he ganado, al fin ya tengo esa primera victoria, eso es. Y sobre el partido, pues bueno, no fue el más intenso posible, que digamos, poca defensa, mucha gente pide más cambios para incentivar el juego, piden más actitud, piden algo, tenemos que hacer más revoluciones, más cosas, porque si no la gente se aburrirá ya del todo. Incluso miembros de la liga fueron muy críticos. El entrenador Michael Malone dijo, es el peor partido que jamás haya jugado, no sé si puedes arreglar esto. Y luego, Jalen Brown añadió, esto no es baloncesto. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os gustó? ¿No os gustó? ¿Qué cambiaría? ¿Es que pondríais? ¿Qué normativa pondríais para hacer del All-Star Game un partido más intenso? Ya se intentó con ese cambio de formato, pero parece ser que otra vez la cosa se empieza a poner más light, está un poco todo más descafeinado. Como he dicho, el team Giannis ganó 184-175, un marcador bien defensivo, y ganaron gracias a ese triple final de Damian Lillard. Dos de los últimos tres All-Stars se han ganado con un triple del actual campeón del concurso de triples. Destacar los 40 puntos de Donovan Mitchell, pero el MVP fue para Jason Tatum con 55 puntos, el nuevo récord histórico en un partido del All-Star, superando los 52 de Anthony Davis. Además, lo acompañó con 10 triples. Vaya animal. Jason estuvo muy contento por ganar ese premio que lleva el nombre de su ídolo, de su jugador favorito, Kobe Bryant, y dijo, lo significa todo para mí. Aquí tenéis los resultados de la votación del MVP, todos para Jason Tatum, a excepción de una parte del voto de los fans, que fue hacia Donovan Mitchell, y sobre Tatum se convirtió en el primer Celtic desde 1982 en ser MVP. El último fue Larry Bird, por lo que han tenido que pasar muchos y muchos años para poder volver a ver a un jugador de los orgullosos verdes levantando este premio. Y además también Jason es el primer jugador de la historia que anota al menos 50 puntos en un partido de temporada regular, en playoff, en el All-Star y en el torneo play-in. También nadie más ha conseguido esto. LeBron James únicamente disputó 14 minutos por culpa de una lesión en el dedo al intentar taponar a Siakam. Por suerte, no es nada serio, no es nada grave. Él comentó que estará bien. Y un James que es el líder histórico también en puntos en los partidos de All-Star con una gran diferencia. Ya lo estáis viendo en esta imagen. 426 en comparación a los 290 de Kobe. Que por cierto, qué momentazo. El abrazo de LeBron James con la familia de Kobe. Y también cuando coincidió con Karim Abdul-Jabbar y Car Malone. En esta imagen estáis viendo los 3 máximos anotadores de toda la historia de la competición. Giannis, el otro capitán, únicamente disputó nada ni un minuto. Cuando entró, hizo una canasta y al banquillo por culpa de esa lesión en la muñeca que se seguirá tratando para poder estar de la mejor manera posible de cara a esos play-offs que poco a poco ya se van acercando. Desde hace un tiempo hay mucha especulación por la parte de los fans sobre una posible unión entre Nikola Jokic y Luka Doncic en un futuro. La posible creación de un Big 2 europeo para dominar la NBA y ganar anillos. Aquí en este canal hemos tratado este tema varias veces. En un pasado reciente lo hablé y la gente se puso muy contenta. En plan, se tiene que dar sí o sí. Ambos tienen que juntar fuerzas. Pues lo último que ya ha pasado ha hecho que toda la especulación ha hecho que la temperatura suba y suba mucho. Ambos jugadores llegaron juntos y luego Jokic le preguntaron por el jugador que le gustaría ver con un anillo. Su respuesta fue, si nosotros Denver Nuggets no lo ganamos, pues que lo gane Luka. Luka Doncic es un gran amigo mío. Uf, que diga eso Nikola Jokic, es potente. En plan, oye, pues darle el anillo a Luka. Un gran amigo, una gran relación, mucha amistad. Eso, quieras que no, facilita bastante la idea de que veamos a esos dos jugadores compartiendo equipo. Y a Doncic también le preguntaron por el hecho de convertirse en el mejor jugador europeo de toda la historia. Su respuesta fue, es una posibilidad, pero tienes a tipos como Giannis, como Jokic, también lo menciona, como Petrovic o Arbida Sabonis. Es muy, muy duro. Información de Ben Gulliver. Tú imagina por un momento, por favor, imagina por un momento en un equipo, Luka Doncic, Nikola Jokic rodeados por 3&10. Por jugadores que notan triples y defienden. ¡Buah, qué barbaridad! Eso sería la peor pesadilla para cualquier entrenador rival. Más cosas top y bien y bien importantes. Adam Silver, el comisionado de la NBA, ha discutido la posibilidad de que el nuevo torneo de la NBA que quieren meter dentro de la temporada, al estilo Copa CB, Copa del Rey y todo eso, pues se ha discutido la posibilidad de que tenga equipos de fuera de la NBA. ¿Os imagináis, yo que sé, un Madrid contra Celtics, un Barça contra Warriors? Pues no lo descartemos, ¿eh? ¡Pfff, qué barbaridad! Información de Orbonas y la NBA no únicamente está centrada en la creación de este nuevo torneo, sino que también están muy concentrados en el load management. Ya sabéis que hay mucha polémica alrededor de este término. Hay jugadores que no juegan X partidos por load management, ¿no? Por ese descanso o por cualquier otro motivo, ¿no? Hay gente que dice, por favor, dejaos ya de load management, esto no puede ser. Nosotros los fans pagamos ahí una gran entrada para que luego no ver a Kawhi Leonard o no ver a ese otro jugador. Pues Silver dice que todavía no ha encontrado una solución específica y a ver, a ver cómo resuelven este tema que levanta tantas y tantas críticas y genera mucho debate. Tenemos un fichaje bien importante, Kevin Love, ya cortado de Cleveland Cavalier, será nuevo jugador de Miami Heat. Información de Wojnarowski, al fin los de Florida consiguen a ese alapivo deseado que llevan tiempo y tiempo buscando después de perder a P.J. Tucker. Pero bueno, tanto como deseado, no sé si llamarlo, ¿no? Porque P.J. Tucker tenía y tiene una defensa que Kevin Love no posee, por lo que por esa parte Kevin Love tendrá que hacer un esfuerzo bastante superior para ganarse el corazón de esos fans que están buscando un perfil defensivo, un perfil de un auténtico guerrero. Y atentos, porque según Tim Reynolds también ficharán al pivot Cody Zeller. ¿Será suficiente para Miami esas dos incorporaciones? Ya sabéis que en el Threat Deadline no hicieron nada, se esperaban grandes cambios de Kyle Lowry, de no sé quién, de Tyler Hewitt, yo que sé que la podrían haber liado mucho, al final sí quedaron tal cual, pero ahora han reaccionado, mejor tarde que nunca. Algunos siguen pidiendo a Russell Westbrook diciendo que necesitamos más dinamita, necesitamos más potencia para poder superar a las otras potencias de la conferencia este, como Boston Celtics o Milwaukee Bucks, y sobre Westbrook, pues de momento no ha salido nada nuevo. A ver dónde acabará, ir a Clippers, ir a Miami, se quedarán Utah Jazz, más cositas de Miami. El equipo tiene la esperanza de que Kyle Lowry volverá a finales del mes de febrero, ha estado fuera este tiempo por culpa de Dolores en la rodilla, pero ya estaría en esa recta final y en breves lo podremos volver a ver brillando sobre las pistas. Luego, otra cosa, últimamente ha habido polémica por el hecho de que las estrellas no cumplan con sus contratos y pidan el traspaso. Kyrie Irving, que se va a Dallas Mavericks, Kevin Durant, que lo pide, y se va a Phoenix Suns, pues Durant comentó que esto no es malo, es más, trae más emoción al juego. Pues yo estoy completamente de acuerdo, desde la perspectiva de los fans es genial tener movimientos y traspasos y que todo explote y todo reviente, pero claro, desde la perspectiva del equipo, si eres un ejecutivo, eres el general manager y eres el entrador, tú quieres la mayor estabilidad posible, no quieres que el equipo se rompa, no quieres perder a tus mejores jugadores, por lo que sí, entiendo ambas partes, pero por favor, no toquéis nada, no prohibáis que los jugadores pidan el traspaso, eh, por favor, yo quiero, quiero show. Y lo que va a ser muy, pero que muy emocionante es la recta final de temporada de los Lakers. LeBron James avisa, dijo esto sobre los últimos 23 partidos que le quedan a Lakers. Son 23 de los partidos más importantes de mi carrera en temporada regular. Comentó que no quiere perderse los play-offs otra vez y veremos a ver si el equipo reacciona después del buen cierre de mercado que han hecho con D'Angelo Russell, Malik Beasley, Vanderbilt, Rui, Hachimura, Mo Bamba y compañía. LeBron James también volvió a hablar de Oklahoma diciendo que tienen un núcleo muy potente e interesante. Yo me pregunto, ¿no es la primera vez que habla maravillas de OKC? ¿Será este su nuevo equipo teniendo en cuenta que Oklahoma acabe eligiendo en el draft a Bruni James? Ya sabéis que LeBron James dijo que quiere jugar con su hijo, que le da igual ya el dinero, que si se va a ese equipo que él va a ir detrás. Imaginad que Oklahoma se hace con Bruni James y LeBron James se va a Oklahoma. Y oye, ahora que lo pienso, hace poco LeBron James consiguió el récord de máximo notador de toda la historia y ¿contra qué equipo fue? ¿Contra Oklahoma City Thunder? ¿Es esto una señal? Y antes de cerrar, vamos con la sección. Hoy tenemos varios mensajes. Por ejemplo, Rainy, ¿qué te parece que hagan un concurso de campeones? Por ejemplo, los últimos cuatro campeones de mates, de triples. No está mal, me gusta. No sé si cuatro es mucho porque imagínate que ganas el concurso de mates y pasan cuatro años. Tal vez tu físico ya no es el mismo, pero me gusta, me gusta la idea. Fernan o Fernando, no sé qué ha apuntado por aquí. Si tienes un equipo y te falta un pivot defensivo, ¿a quién dejas de titular? ¿A quién al banquillo y a quién lo cortas todos en su prime? ¿Bill? Benny Hakeem. ¡Oh, buena pregunta! Bill Russell como titular, Hakeem Olajuwon como suplente. Y lo siento, Evan Wallace, pero te voy a cortar. Carlos, si te dirán mil euros, ¿qué camisetas de la NBA comprarías? Hombre, una de Jordan, porque todavía no tengo ninguna, es que son muy caras. He visto camisetas de Jordan por 200, 300, 400 euros, pero qué locura es esta. Y luego intentaría comprarme una de LeBron firmada, ¿eh? Ay, para tenerla enmarcada. Y Dionís nos dice, ¿quién crees que gane en un uno contra uno? Iverson o Kyrie Irving. Vaya duelo, ¿eh? Sería legendario. Yo creo... Yo creo que Irving, pero por muy poco. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Flavio Jr., Geuri Reyes, Jordi, Fernando Peralta, Carlos y Daniel, de parte de Nathalie y Giovanni. Un abrazo y nos vemos muy pronto.